Música En nombre de nuestra asociación Casa de la Cultura de San Miguel Petapa y las personas maravillosas que lo llaman su centro de estudios musicales y artísticos quiero darles mis más cordiales saludos y darles también la bienvenida a todas las personas que están presenciando la clausura del curso de guitarra por favor, tomen su asiento y pónganse cómodos ya que disfrutaremos de la clausura donde se le entregan los diplomas a nuestros preciados alumnos que día tras día, mes tras mes se esforzaron para conseguirlo comencemos Gracias por ver el video Guatemala ¡Suscríbete! Música 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 musical o algún arte en especial. Y por último quisiera dar gracias a cada uno de los alumnos que terminaron con este curso de guitarra, que tuvieron la perseverancia, la paciencia, la dedicación, el estudio, el tiempo para poder mejorar día con día su técnica guitarrística. Sin ellos no sería parte ni la Casa de la Cultura ni este curso en especial. Así que gracias a cada uno de ustedes que con su presencia, con su esfuerzo hicieron parte de este curso y de este año en la asociación Casa de la Cultura de San Miguel Petapa y en especial en el curso de guitarra del año 2020. ¡Gracias!